Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida, súper bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hoy toca las lecciones de un curso de milagros para pre-adolescentes, estamos en la semana 14. Si te has dado cuenta, todas estas lecciones es para experimentar el amor, para experimentar la paz, para experimentar la tranquilidad. Entonces, hoy te comparto esta lección y dice, obviamente las indicaciones es que repitas esta frase en la mañana al acostarte y una vez durante el día. Dice, el amor de Dios me hace feliz, me hace estar a sal. Qué bonita. ¿Sabes? El día de mi viaje que hice ahí, había muchos manifestantes, ¿sí? Con piedras, estaban un poco agresivos y teníamos que pasar nosotros ese reto, esa prueba, ¿no? Y empecé yo a repetir a Dios, simplemente dije, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento. Y le decía a mi hijo, porque estábamos con mi hijo de 13 años, y mi esposo conduciendo, y la gente como que venía hacia el carro, con ganas de repente de lastimarnos, no lo sé, ¿no? Había miradas, yo lo único que hacía era esto, decía, lo siento, perdóname, gracias, te amo, y sonreía, lo siento, perdóname, pero sí había miedo, no te voy a mentir, ¿no? Pero sonreía, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, pero esa sensación había miedo, pero había más también gratitud y confianza, ¿no? En eso que siempre decimos, suelta y confía, que los planes de Dios son perfectos, y va a pasar lo que tenga que pasar y va a ser perfecto, ¿no? Y cuando pasamos, es como que nos agarramos los tres y dijimos, lo logramos, lo logramos en amor, lo logramos en alegría, lo logramos en plenitud, y sobre todo en confianza, ¿no? Y nos sentimos felices, nos sentimos felices porque pasamos ese reto de la confianza, de decir, suelto y confío y que sea tu voluntad, Padre, y simplemente dejamos esta situación en tus manos, ¿no? Y yo decía, wow, Dios es tan bendito que cada instante, cada segundo de mi vida me hace milagros, cada segundo de mi vida, ¿no? Cada segundo. Entonces, esta frase está muy linda para que lo repitas y lo puedas experimentar. Recuerda lo que le pones a tu mente, eso es lo que tú experimentas y eso es lo que tú vas a traer también, ¿no? Entonces, el amor de Dios me hace feliz y me hace estar a salvo. Esta lectura es precisa para esa experiencia que yo viví, así es. Nosotros somos grandes constructores de la mente de nuestros hijos también, ¿no? Entonces, hay que ser coherentes. Si nosotros sabemos que siempre estamos a salvo, que nunca estamos solos, siempre estamos acompañados de Dios, eso también le transmitimos a nuestros hijos para que ellos también aprendan a vivir otra experiencia desde la confianza, desde el amor que somos, ¿sí? Entonces, el amor de Dios me hace feliz y me hace estar a salvo. Gracias, Padre de vida. Confío plenamente en este mundo, en esta tierra, en este plano terrenal de poder estar con este hermoso cuerpo. Confío plenamente porque estoy a salvo. Porque el amor de Dios me hace feliz y me hace estar a salvo, ¿sí? Qué lindo. Así es que vamos a practicar, vamos a continuar con nuestras lecciones. Vamos a practicar, por favor, toda esta semana. El amor de Dios me hace feliz y me hace estar a salvo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la semana 15. Muchas gracias. Bendiciones. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento. Perdóname, gracias, te amo.